¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso vamos a tener que utilizar el rotulador marrón, también utilizaremos el color carne, también usaremos un azul y el gris. También necesitaremos el gris, también un color rosa y por último el negro. Ahora, como siempre, vamos a coger el rotulador de las X y vamos a ir haciendo lo que viene siendo la parte de abajo, la parte de los pies y demás. Ya sabéis que estas X que estamos haciendo ahora, luego las repasaremos de negro, ¿vale? Es lo que viene siendo un poco el contorno. Estos cuadrados que estamos haciendo ahora, luego es como si fuese el color negro, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo hago con las X para que se os quede mejor. Ya sabéis, los que seáis veteranos en el canal, esto ya lo sabéis. ¡Suscríbete al canal! Una vez ya le hayamos dibujado todo lo que viene siendo el contorno, simplemente cogeremos el rotulador azul y le vamos a ir pintando la parte del vestido de su ropa, ¿vale? Con el azul no tardamos nada, son muy pocos cuadrados y una vez ya hayamos terminado, cogemos el rotulador rosa y terminamos de pintarle la ropa. ¡Suscríbete al canal! Después de pintarle ya toda esta zona de abajo y terminar con el rotulador rosa, cogemos el rotulador gris y le pintamos estos cuadrados en lo que vienen siendo las zapatillas. Y ahora simplemente cogemos el rotulador marrón, ¿vale? Un marrón oscuro y le vamos a pintar el pelo. ¡Suscríbete al canal! Cuando hayamos terminado con el rotulador marrón de pintarle el pelo, simplemente cogemos el color carne para repasar todo lo que no hemos pintado antes. ¡Suscríbete al canal! Y una vez ya la hayamos pintado, pues lo que viene siendo las manos y la cara, simplemente cogemos el rotulador negro y terminamos de repasar las X que hemos puesto al principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando hayamos terminado con el rotulador negro, ya tendríamos lo que viene siendo nuestro personaje de Stranger Things que tenemos aquí a 11 o 11. Espero que os haya gustado un montón chicos, ya sabéis que si queréis más personajes de Stranger Things, personajes de cualquier serie, videojuego o película, lo que sea, dejádmelo abajo aquí en comentarios, yo los iré leyendo todos y los haré en futuros vídeos. También compartir el vídeo con vuestros amigos si puede interesarles. No olvidéis suscribiros que tenéis el botón aquí abajo y dejar vuestro comentario si queréis que os mande saludos en el próximo vídeo. Eso es todo chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!